bienvenidos a mi canal alvarado contigo mi nombre es giovanni alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres amigos en esta oportunidad vamos a les voy a estar enseñando cómo sacar el bali ya que esa es una de las preguntas que más frecuentemente me han hecho entonces ahora yo me voy a enfocar cómo sacar el bali pero en el transcurso de todo el vídeo voy a estar enseñando cosas cómo sacar este techo ya que este techo necesita mucho usar la calculadora y yo lo voy a estar tratando de enseñar para que todos estemos aprendiendo empecemos para que tengan una idea como más o menos va a ir el techo primero lo que hemos estado utilizando la inclinación del ángulo del techo va a ser un 8 pitch con ese 8 vamos a estar trabajando en toda la casa entonces aquí en esta área de aquí es donde va a ir nuestro bali sentado en esta esquina de afuera van a ir nuestro hips entonces para empezar en este momento lo que voy a enseñar es cómo puse está aquí apenas se alcanza a ver esta marca que hice aquí les voy a enseñar cómo se saca ya que en el proyecto de verdad de una casa es bien grande el área que estamos trabajando entonces por lo menos aquí en una escala muy pequeña se les voy a enseñar para que usted tenga una idea muy muy fuerte verdad ahora lo primero que tenemos que hacer es son tres pies aquí de gancho a gancho tengo tres pies usando la calculadora vamos a poner tres pies luego lo que vamos a hacer es que le vamos a restar menos una pulgada vamos a poner one inch una pulgada y media ahora vamos a ver si tenemos la cantidad de dos pies diez y media a esos dos pies diez y media nosotros los vamos a dividir entre dos para sacar nuestro layout entre dos un pie cinco un cuarto un pie cinco un cuarto un pie cinco un cuarto nos vamos a enganchar de esta esquina en esta parte de aquí no voy a poner hip sino que solamente lo voy a poner como un gable para darme a entender en el área del valley entonces como les dije el proyecto verdad la casa es bien grande entonces en la calculadora dice que es un pie cinco un cuarto entonces aquí podemos observar que ya tenemos un pie cinco un cuarto nuestro layout un pie cinco un cuarto para adelante ese tiene que ser para adelante ahora si se dan cuenta acá no tengo ningún si yo pongo un pie cinco me da aquí como en el aire esto que ven aquí es como para para en donde voy a poner una pata que luego les voy a estar enseñando pero entonces aquí en esta parte aquí no puedo poner ningún rafter por lo tanto a la hora de que yo clave mi hip con ese hip voy a sacar para que me quede digamos a nivelado esta parte de aquí de los de los de los rafters entonces como vimos que aquí no tenemos espacio ahora necesitamos sacar esta marca para acá y como aquí si digamos que la casa sea pequeña pues usted solamente se engancha de acá enfrente por lo menos yo aquí tengo 20 y aquí también tengo 20 y aquí también tengo 20 y cuarto pero el punto es que digamos que esta es la área que usted necesita sacar la verdad esta área esta parte de esta parte de aquí está muy lejos entonces lo que usted viene a hacer es que como dijimos que tenemos un pie cinco un cuarto y no tenemos nada de que engancharnos en esta área de acá lo que hacemos es esto de este punto este nuestro punto nos enganchamos y miramos que tenemos un pie entonces ese pie lo que vamos a hacer es que lo traemos para este lado hacemos una marca muy pequeña para que no nos vaya a confundir en toda el área e incluso le puede poner un clavo en esta marca luego que usted ya puso un pie y luego ya le puso el clavo se va a enganchar y lo que va a poner es un pie cinco un cuarto entonces se engancha de la marca y pone un pie cinco un cuarto para adelante que sería nuestra marca de una y media en donde ve sentado verdad nuestro nuestro rafter entonces de aquí para allá usted puede poner su leyado a dos pies solo que como yo es bien pequeño no puedo poner ya mi marca entonces de aquí para allá puede sacar su leyado y de aquí hacia allá también puede sacar su leyado a dos pies el otro sería de esta de aquí cuánto nosotros tenemos verdad entonces aquí va a ir otro otro techo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a medir y tengo dos pies entonces ahora vamos a ver vamos a hacer la misma operación con la calculadora dijimos que teníamos dos pies luego nosotros tenemos que poner menos una pulgada una pulgada y media que les digo ese siempre es lo del bridge y tenemos la cantidad de un pie diez y media luego esto lo tenemos que dividir entre dos y una vez ya dividido dice que tenemos 11 un cuarto entonces esos 11 un cuarto vendrían a hacer de aquí pongo 11 un cuarto si quiero de este lado o puedo poner 11 un cuarto de este lado y lo que el resultado que me va a dar aquí en medio aquí en medio tiene que ser de una y media y ahí nosotros tenemos la cantidad de una y media porque porque eso es lo que le estamos restando a nuestra cantidad una y media y cabal ahí es donde va a ir sentado uno de nuestros rafters este va a ir hacia allá y ahí pues aquí en el aire donde va a ir el bridge y luego que ya tenemos aquí el leado de en medio ahora sabemos que necesitamos sacar nuestro leado para acá ¿verdad? porque aquí es donde va a ir sentado nuestro nuestro siguiente rafters que va a versarse este este y este que ver aquí van a unirse ¿verdad? en el bridge los tres pero si se dan cuenta acá no tengo porque cabalito tengo un pie hasta la media esquina pero da la casualidad que en esta media esquina va a ir nuestro valley entonces no podemos ponerlo aquí no podemos poner nada pero de este lado sí y vamos a poner 11 un cuarto 11 un cuarto y 12 tres cuartos que es para nuestro layout de nuestros rafters una vez ya pusimos ya tenemos esta y esta de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí tienen la misma medida ahora lo que yo voy a hacer es que lo que yo voy a hacer es que voy a poner otra marca aquí aproximadamente a una 9 pulgadas ok y ya les voy a enseñar por qué va a ser a 9 pulgadas pero ese solamente es para mí porque ustedes una vez ya sacaron este layout de acá y como acordémonos que el área de trabajo es bien grande las casas entonces usted puede sacar su layout de aquí para allá hasta llegar a esta marca de aquí porque esta es la marca de aquí y de aquí puede sacar su layout para allá para allá y para allá para sus jacks verdad que esto van a ser sus jacks entonces yo solamente puse esta marca para sostener mi reach y luego lo vamos a estar viendo por qué ahora vamos a sacar el layout de aquí hasta aquí el primero que sacamos con nuestra calculadora entonces dijimos verdad que eran tres pies y que nosotros teníamos que restar a esos tres pies primero perdón tenemos que ponerle siempre el pie verdad ahí están tres pies luego nosotros dijimos que teníamos que restarle la una y media que va a ser de nuestro reach ahí está una pulgada y media y luego dijimos que lo teníamos que dividir entre dos y una vez ya dividido un piecín con cuarto ahora de aquí lo que nosotros con la calculadora tenemos que hacer es que vamos a presionar donde dice run aquí hay este botón y ahí se dan cuenta ya presiona esquina y dice run ahora vamos como les dije que vamos trabajando con un 8 vamos a poner 8 pulgadas 8 inch no se les olvide aparte 8 inch y luego ponemos pitch aquí porque ese es el ángulo de nuestra casa entonces esto manténgalo en su mente el diagonal esa es la medida para nuestro para nuestro rafter diagonal un pie 8 tres cuartos ok luego que apuntamos a esa medida un pie 8 tres cuartos vamos a presionar donde dice hip valley y ahí dice que son de dos pies tres ok nuestro diagonal un pie 8 tres cuartos nuestro hip dos pies tres ahora vamos a cortarlos aquí ya corté uno de estos de un pie 8 tres cuartos de aquí hasta aquí tengo la medida de un pie 8 tres cuartos yo en este momento voy a cortar cuatro de estos los estoy dejando sin cola los estoy dejando sin cola porque pues es bien pequeño verdad el área donde estoy trabajando pero yo al final del video les voy a tratar de dejar todos los otros videos en donde hago quizá la cola en donde hago layout al final del video se los voy a estar poniendo por si ustedes los quieren ir a ver pero en este momento voy a cortar cuatro de estos sin cola aquí ya corté mi hip y dijimos que la medida o lo largo de él de aquí hasta acá siempre acuérdense que va a ser del punto verdad del punto hasta esta parte de acá yo les he dicho que no en los hips y los vale la sentadera que yo les hago pues se los hago de cuatro pulgadas y a los rafters como los que tengo ahí les doy cuatro y media con eso la medida que yo trabajo siempre entonces aquí tengo mis dos pies tres entonces aquí es donde lo que yo le estaba explicando cuando no tenemos tenemos un raster que va verdad de este extremo a nuestra pared cuando nosotros no tenemos ese raster entonces por lo menos yo voy a utilizar este hip para que me quede mira aquí todavía digamos que se mueve para cualquier lado digamos que puede puede hacer que esté desnivelado entonces ahora yo una vez clavando mi hip desde la esquina y lo voy a poner hasta mi punto y ahí entonces ya tiene que quedar todos mis rafters derecho vamos a clavarlo todos mis rafters derecho vamos a clavar para hacer que esta forma en la mera esquinita ahí está en la mera esquinita y luego de que lo tengo en la mera esquinita lo tengo clavado de este lado porque aquí pues verdad siempre nosotros le ponemos un rafter aquí tiene que ir un rafter hacia abajo pero como no tenemos en donde sentarlo esto va a significar ya les expliqué como el yoizado verdad para sentar nuestra pata pero ahí si dan cuenta lo clave así y ahora pues ya está nivelado ese rafter y ese rafter ya tiene que estar nivelado automáticamente por nuestro hip esto se lo estoy dando a entender por si no tienen ningún rafter que va de aquí hacia la pared como el que vamos a colocar en esta parte de aquí solo que este va a ser un poco diferente ahora voy a sacar el otro techo yo en este momento voy a cortar dos hips este y este y voy a cortar un valley que va a ser el de la esquina el que vaya de la esquina de adentro luego voy a cortar luego voy a cortar también un rafter dos tres van a ser tres rafter que voy a cortar para este techo y luego está enseñando paso a paso como es que es lo mismo verdad lo mismo como hicimos para los tres pies vamos a hacer lo de nuestros dos pies vamos a poner dos pies ahí está nuestros dos pies luego nosotros dijimos que tenemos que restarle una pulgada y media y nos quedaba de un pie diez y media luego les decía yo que lo teníamos que dividir entre dos y este es el resultado ahora en ese layout nosotros lo que tenemos que hacer es poner lo mismo que hicimos con lo de los tres pies verdad poner nuestro run luego poner nuestro 8 inch que son ocho pulgadas y el pitch que está aquí en nuestro extremo luego vamos a ver qué largo es nuestro rafter y escribamos este número por favor entonces va a ser nuestro rafter va a ser de un pie una y media y nuestro hip va a ser de un pie cinco nueve dieciséis ahora bien este número como aquí si se dan cuenta dice hip y también está la palabra que dice valley entonces de este mismo número vamos a cortar tres iguales dos que nos van a servir para hip de las esquinas de afuera y uno que nos va a servir para la esquina de adentro para el valley por el cual estoy haciendo este video aquí ya corté mis tres hips o mis dos hips y un valley como les dije al principio yo los corté sin cola pero en el video al final de este video les voy a dejar como se hace la cola de un hip pero para el valley en esta ocasión o siempre para el valley como son de las esquinas de adentro esos no llevan cola nosotros no le instalamos una cola verdad solamente a los hips entonces aquí ya tenemos nuestras un pie 5,9,16 de nuestros de nuestros dos hips y un valley que es el mismo número y aquí está nuestro rafter que mide un pie una y media ahora vamos a instalarlos todavía no sé qué largo verdad o no sabemos qué largo va a ser nuestro nuestro rage rage es este este que hay aquí rage hip y el ovale y estos serán rafters son rafters entonces no sabemos qué largo es nuestro nuestro rage para que usted tenga una idea de qué largo lo puede cortar cuando todo el techo verdad cuando todo el techo es el mismo pitch digamos que en este ejemplo yo lo estoy dando por ocho entonces cómo saber qué largo podemos sacar nuestro rage antes de subirlo verdad a nuestro a nuestra casa que estamos haciendo entonces lo que nosotros podemos hacer es esto medir de esta esquina de acá afuera hasta esta esquina de acá adentro y yo tengo un pie entonces ese va a ser el largo digamos exactamente del bridge pero nosotros siempre tenemos que agregarle en esta oportunidad yo lo voy a acordar de un pie 6 solamente le voy a dar 6 6 pulgadas déjame ver no entonces lo voy a cortar más más lo voy a hacer más pequeño lo voy a hacer de dos pies perdón lo voy a hacer de un pie 2 pulgadas espero que me vaya a dar lo voy a acordar de un pie 2 pulgadas pero a usted yo le aconsejo que lo corte depende de la cantidad que le dé de la esquina de afuera a la esquina de dentro agreguele un pie ya que el layout pues nosotros que sacamos es aproximadamente de dos pies entonces un ejemplo digamos que de aquí de aquí a la esquina de acá adentro le da 20 pies lo puede cortar de 21 pies o si le da 16 pies lo puede cortar de 17 pies para que trabaje su bala y su hip y no tenga ningún problema yo en este momento pues lo voy a cortar de un pie 2 porque de un pie 2 porque tengo es bien pequeño el espacio hay algo más que le quería enseñar acá en esta área de aquí también aquí no hubo ningún problema porque tenemos este raster esto los cuatro raster pues nos sostiene el reach en el aire estos cuatro nos sostiene el reach pero aquí no tenemos porque aquí solo tenemos este de aquí que es el común verdad de aquí o el king raster y luego tenemos este de aquí que es mi leyado de aquí igual y luego las 9 pulgadas que yo le dije que lo iba a hacer pero no tengo nada de acá de este lado no tengo nada de aquí de este lado para colocarlo verdad aquí va a ir nuestro valley pues no tengo nada para ver que a nivel va a ser nuestro reach entonces aquí va la enseñanza de la calculadora que largo va a ser una pata o las patas que vamos a cortar que le vamos a poner por acá abajo verdad ahora voy a sacar la operación y le voy a enseñar cómo es que se hace ok esa es la área que tenemos de dos pies verdad eso fue lo que dijimos entonces ponemos dos pies luego a esos dos pies dijimos que siempre tenemos que restar lo del reach dos pies menos una pulgada y media luego ahora si lo tenemos dijimos que dividir entre dos estamos haciendo si se dan cuenta la misma operación ahora le dije yo que por ejemplo vamos a poner el run esta palabra aquí que dice run luego vamos a poner ocho porque es el pitch que estamos trabajando inch pitch verdad y aquí nos va a dar pues el resultado de nuestro verdad de nuestro rafter un pie una y media de nuestro hip que hemos estado utilizando un pie cinco nueve dieciséis pero como nosotros necesitamos una pata verdad entonces acá esto de aquí esto está a nivel con esta parte de aquí en su en su en su casa cuando esté haciendo esto pues usted va a tener que restar el yoiseado va a tener que restar todo pero ahora en este momento yo lo dejé a nivel para darme a entender a lo que voy a hacer entonces ya nosotros una vez tenemos la operación que hicimos lo que voy a hacer ahora en este momento es presionar la palabra que dice aquí rise mire ahí dice rise lo presiono tenemos siete y medio verdad ahora a estos siete y medio de nuestro rise hay algo que le vamos a aumentar y va a ser la altura de nuestros de nuestros rafters de aquí hasta aquí tenemos cuatro y media porque nuestra medida que nosotros siempre sacamos es de este extremo hasta este punto de acá siempre es hasta acá por lo tanto de aquí nosotros a esta medida de siete pulgadas y media le tenemos que aumentar cuatro y media para que nos quede flush con la con la pared verdad entonces siete siete y media más cuatro pulgadas y media que son de nuestro rafter nos queda la cantidad de un pie esa es la cantidad de un pie ahora ya sabemos que tenemos el total de la altura esa altura va a ser desde aquí hasta esta parte de aquí pero como nuestra pata va a ir por abajo ahí verdad va a ir por acá abajo entonces lo que ahora nosotros necesitamos es restarle nuestro reach y nuestro reach de aquí mide siete un cuarto eso es lo que comúnmente mide siempre nuestro reach entonces nosotros ahora decimos tenemos un pie ahora dijimos que le vamos a restar menos siete pulgadas siete pulgadas un cuarto y tenemos la cantidad de cuatro tres cuartos cuatro tres cuartos eso es nuestra pata esa es la pata que nosotros vamos a cortar en este momento de cuatro tres cuartos déjame cortarla este bloquito aquí va a ser nuestra pata y aquí cuatro tres cuartos entonces entonces aproximadamente para que me entienda usted esto va a ir sentado aquí en esta parte de aquí acuérdame que este bloque está al mismo nivel que esto ok al mismo nivel entonces lo ponemos aquí y luego siento mi reach aquí entonces de aquí yo ya puedo poner mis rafter para acá mis rafter de aquí y mis dos hips y mi valley ahora lo voy a clavar aquí ya lo tengo instalado mire dijimos que un pie es verdad un pie 5 9 16 un pie 5 9 16 nuestros rafter que eran de un pie una y media ahí están y estas son las 9 pulgadas que les dije yo que yo lo puse solo para mantener este rato de aquí ok a mi 9 pulgada yo lo puse para mantenerlo a nivel para mantenerlo a nivel en mí en mi en mi en mi en mi bridge para que no se fueran ni si fuera para allá entonces este me hace como este este y este tiene el mismo número entonces hace que el bridge se mantenga estable y ahí está nuestra pata ya ahí se puede dar cuenta que está trabajando bonito ahora yo voy a clavar el valley entonces acordémonos que lo que les expliqué que el valley estos de los hips llevan cola pero este valley no y entonces nosotros lo clavamos cabal en la mera esquina que hace aquí lo clavamos y donde donde nos quede aquí arriba está bien ahora ya tengo este techo y tengo este techo lo que voy a hacer ahora es cortarme un hip en el aire que va de esta media esquinita a esta parte de aquí entonces lo que yo hago es que con mi con mi con mi cinta me pongo aquí y hago que mi cinta pase por acá ya que este va a ser lo que va a fluir el hip y lo marco aquí que me quede una diferencia y lo voy a cortar de 7 y media 7 y media y este va a ser mi hip que va a ir aquí que le dije que le voy a cortar de 7 y media entonces ahí tenemos las 7 y media de este punto del mero puntito al punto de aquí en medio siempre estos son los ángulos estos ángulos son 45 entonces de este punto a este punto tiene que tener 7 y media ahora lo vamos a clavar de este punto de este punto de este punto ahí está ya ahora ya tenemos toda la casa diseñada ok amigos aquí está ya este es el mi ciudad cuesta, aquí está el hip el ridge, perdón, este es el ridge este es el hip que va en el aire nuestro valley clavado desde el mero de la esquina, nuestro hips y así ya queda terminada nuestra casita diseño y así es como se saca el layout para el hip, para el valley para una casa de este modelo espero que te haya servido, espero que te haya gustado el video, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final desde ya, quiero agradecerte y decirte que sigas viendo los otros videos y que les pido desde ya una disculpa porque este video yo creo que me ha tardado como un mes para postearlo pero es que he estado bien ocupado pero aquí está este video espero que sea de utilidad para ti pero muchísimas gracias no olvides de suscribirte no olvides de activar la campanita de notificaciones comparte el video también para que seamos una familia muy grande y desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video que Dios te bendiga